Nuestro homenaje a Pelutio, escucha mi hermano Allí llevamos, arriba negra, esto es de ustedes, y con boleros Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos Besarte en los labios rojos y morderte la boquita O besarte en los labios rojos y morderte la boquita Conocí una moza que me impresionaba, verla nomás De piel, de piel, tan fresca y no sana, como juarecita resiporta Me, me, me prendo enseguida Y con nuestros hombros no vi jamás Y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba la vida Yo la vi cuando venía Y un mozo la corte caballón Y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba Y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos Al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza Mira que si no me muero Conocí una moza que me impresionaba, verla nomás Con mucho cariño para Tío Betulio ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! Mi bella isla de Margarita Tienen reina de Margarita Yo ya sabía ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! Y de majestuosas playas Y como olero te vine a cantar Es reina oriental La vida en el valle es otra cabalón Solidas mujeres vienen a cantar Ay, 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 ay El 18 de noviembre, al saco de Dios nomás Y con amor te adoramos, virgen de chiquinquirá Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita En esta gracia infinita deben decir mi ciudad Todo el público gaitero Jairo Gil te coronó Como poeta primero de nuestra virgen chinita Tu devoción infinita hacia esta virgen tan buena Te inspiró Reina Morena hacia nuestra gaiterita Todo el público gaitero Jairo Gil te coronó Como poeta primero de nuestra virgen chinita Tu devoción infinita hacia esta virgen tan buena Te inspiró Reina Morena hacia nuestra gaiterita El 18 de noviembre, al saco de Dios nomás Y con amor te adoramos, virgen de chiquinquirá Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita En esta gracia infinita deben decir mi ciudad El 18 de noviembre, al saco de Dios nomás Y con amor te adoramos, virgen de chiquinquirá Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita En esta gracia infinita deben decir mi ciudad Gracias amigos La graciaăittena El 18 de noviembre, al saco de Dios nomás En esta gracia Gracias.